El presidente de la Unión Provincial de Taxistas de Loja, Germán Tamayo, manifestó que durante los primeros días de toque de queda se han visto perjudicados debido a la falta de usuarios, por lo que mostró su preocupación. Complicado, se volvió muy complicado porque usted sabe, cerraron las instituciones, cerraron las instituciones educativas y ha bajado muchísimo el trabajo. Es preocupante para nosotros, sobre todo en esa parte laboral. Normalmente, como usted sabe, el taxismo se maneja con la parte comercial y fluctúa sobre eso. Entonces, ya baja la demanda, nosotros normalmente igual nos vamos retirando de las calles. Añadió que han tenido conversaciones con las autoridades respectivas para solicitar que se les permita laborar en el transcurso de la noche. Sin embargo, solo se ha permitido realizar carreras de emergencia. Sí, hemos estado en reuniones antes de ayer. Ayer también estuvimos con el comandante de Fuerzas Armadas, comandante de Policía. Hemos estado conversando por esta situación de la emergencia que estamos pasando. Nosotros tenemos los pedidos que se nos deje trabajar libremente, pero sin embargo, debido al análisis mismo que ellos han hecho, que al menos en las horas nocturnas, en el toque de queda de 11 a 5 de la mañana, que es muy poca la influencia, nos han pedido que mejor trabajemos solo con pasajeros de emergencia. Germán Tamayo, presidente de la Unión Provincial de Taxistas de Loja, indicó que espera que los próximos días se pueda trabajar con normalidad, puesto que sus ingresos se han visto reducidos durante los primeros días del toque de queda. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que en estos dos días hemos bajado a un 30%, no más. En esa parte estamos muy preocupados y esperamos que ya el día lunes todo vuelva a la normalidad. Y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y se pongan en ese plan de no esconderse, sino de dar la cara a esta situación. Al menos en el taxismo nos consideramos un gremio muy valiente porque nosotros ya estamos acostumbrados a verle la cara a este tipo de gente. O sea, nosotros somos la fuerza amarilla y somos esa fuerza valiente que siempre estamos en las calles dando la cara a todas las circunstancias que pasan en la ciudad, a cualquier hora. Finalmente hizo un llamado a las autoridades para que analicen la situación y se les permite trabajar con normalidad para que así puedan dinamizar su economía. Yo creo que la ciudadanía tiene menos miedo que las autoridades. Y algunos compañeros del gremio incluso les han dicho eso a las autoridades, que ellos deben de darnos esa garantía. Es decir, nosotros somos los encargados de la seguridad, por lo tanto, ustedes continúan adelante, sigan trabajando, abran sus locales, salgan las instituciones a trabajar. Eso es lo que esperamos. O sea, menos miedo y más trabajo. Para la minga, también informó Erwin Morocho.